Aunque voy a mi cama para dormir y no sé que haya. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Espera, ¿eres fan de Doki? Sí, soy yo, qué bien que me recuerdes. ¿Cómo pudiste revivir? Previví siendo adorable con un dios para cumplirmela. Ahorita llamo a Yolares para que se entere de esto.